Como es que dicen? Camila esta mas pequeña Toma amor Pues donde es que viene ya ella? Se la dio camisa y le di a ella Otra vez, dame Ahora esta Camila es patita y se le di a ella y le dijo que quiere esto ¿Quién? Y me dejó el cosito y le dejó la cara y dime Y entonces quien es la que cumpleaños? Magali Como que se llama Alemanes Franklin? Oye, a ti te di un twice way stay Señores, estamos esperando a alguien que cumple diecinueve años Estamos esperando a alguien que cumple diecinueve años, mi gente, vean Y así es que se les celebran los cumpleaños Ahora hay nueve ya y el uno aquí Así están separados Y ya ustedes saben como es Eso es el maestro de este Pero le pongamos un chino aquí, eso lo hagan Porque este este no es tan bueno No me pones tu pedazón aquí Camila Camila Es que ahí se ve que esta bonito Si Espera 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 Entonces sigamos grabando videitos por ahí Quédate para tomarte una foto Camila A la vieja aquí también Quien sabe grabar un videito bacalo? Quien sabe grabar un videito bacalo? Quien sabe grabar un videito bacalo? A ver Mari Para que no se queje Ahí le presenta el chitetech Márrit Estas escuchando Que no fue Jaden Que fue Jaden, que fue a Homaydi Que hizo Homaydi? Y Homaydi le dijo Que no fue Jaden, no fue Jaden Fui Tertún Y que fue lo que hizo? Que le tiraron toda la pelota allí en la cara Ah si, porque esta no es buena gente tampoco No? Déjame verte la carita Ahí Que buena gente Ay Jesús Ay que buena gente ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar chichi? ¿Vas a llorar chichi? ¿Vas a llorar chichi? Ay chichi Esa que ve Jaden Pómalo una canción a la Morena Pómalo una canción ¿Cómo la que dice? La ve La ve ¿Cómo es que? ¿Cómo que se llama mamá? No 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 Traiganla Traiganla Señores estamos esperando Espere 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 No No Señores estamos esperando la cumpleañera Ay hombre mis hijos Vean Está bien Ay mis hijos miren eso Ay Ay usted Estamos esperando la cumpleañera Uno Dos Y tres Tres No Señores no apareció nada Dicito Salió 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 el cajerillo que tiene ahí Mami ¿Si? Mami estás listo? Ya 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 ya. AAAAAAAAAAAAAAAA ¡CUMBLE AÑO! ¡Felic! ¡Cumpleaño! ¡Felic! ¡Felic! ¡Cumpleaños! ¡Felic! ¡Felic! la engañaron la pobre muchachita y la música de meta